¿Qué es el Camino Ignaciano? En su casa, en 1522. Ahora nosotros celebramos 500 años de su conversión, de ese cambio de vida que le llevó a fundar la Compañía de Jesús, los jesuitas, y a abrirnos para nosotros ahora también en este siglo XXI una experiencia que puede ser transformadora. Muchas veces no buscamos transformación tampoco. Ignacio no buscaba esa transformación, pero la encontró. Se le plantó así enfrente, sin saber cómo. Y eso para él fue bueno. Plantearse su experiencia, plantearse lo que estaba viviendo e intentar encontrar qué es lo que Dios le pedía en realidad. Y se dio cuenta de que le pedía muy poca cosa y que a cambio le daba mucho. Ahí es donde él cambia su vida de un caballero de la corte del rey a un peregrino que camina hacia Jerusalén. La propuesta de esta prevención es tomar esa vida de Ignacio como un modelo y caminar por los mismos sitios por los que él pasó. Por aquellas ciudades, aquellos santuarios en los que él se entretuvo, discerniendo, encontrando esa forma de hacer y de vivir que parecía que era la más acorde con lo que nuestro Señor esperaba de él. Una experiencia que le llevó muy lejos a una persona, solo una persona, pero que su vida no solo cambió el siglo XVI, sino que nos está cambiando también a nosotros hoy en el siglo XXI. Gracias por ver el video.